Qué onda, qué onda, qué tal amigos suscriptores de mi canal de YouTube Estamos aquí pegando al peligro desde la magnífica Apple Store Y desde aquí les vamos a dar el nuevo código rápidamente para activación de la R-SIM Van a ingresar asterisco 5005, asterisco 7672, asterisco 00 gato Van a presionarle enviar, van a ingresar hasta la parte de abajo donde dice Edit ICC ID Ahí en Edit ICC ID van a ingresar el siguiente código 8901-4103-2792-5283-1137 Este es el nuevo código de activación, les recuerdo que estos códigos solamente son de activación de la R-SIM Si tú ya tienes una R-SIM activada no es necesario que ingreses este código A menos que restaures tu teléfono y necesites otra vez Entonces la plazamos a aceptar, apagamos y prendemos nuestro equipo Y ya con eso tendremos nuestro equipo liberado de fábrica Entonces vamos a esperar, aquí estamos en la Apple Store Como pueden ver aquí están los nuevos Apple Watches Son los relojes, ya lo hemos verificado Este código funciona con cualquier modelo Puede ser del iOS 12, puede ser el iOS 11.4.1 O cualquier versión que tengan de software Ya nomás ustedes esperan a que encienda su teléfono El código lo estoy haciendo rápido porque estoy aquí en la Apple Store Pero igual funciona para los iPhone X, los iPhone nuevos Cualquier iPhone incluyendo el XS, XR y XS Max Entonces aquí les voy a volver a dar el código Estamos viendo aquí los equipos, los cargadores inalámbricos Funciona para cualquiera de estos modelos Cualquier modelo funciona Aquí les estoy haciendo la prueba con este iPhone Estoy esperando que se reinicie Y ya una vez que encienda Aquí les voy a proporcionar el código de nuevo Por si no lo pudieron ver bien porque me estaba moviendo Pero aquí lo vamos a proporcionar de nuevo Aquí como podemos checar Aquí está el código que deben de ingresar Es 8901-4103-2792-5283-1137 Entonces ya con eso amigos pues me despido de ustedes Aquí desde la Apple Store Este es el código que van a activar sus teléfonos a partir del día de hoy Ya nomás siguen sus pasos Siguen, pues ya le ponen ahí Español, México Conectan a una red Wi-Fi y siguen los pasos Ya con eso les va a activar Suscríbanse a mi canal de YouTube Si quieren adquirir una R-SIM Lo pueden hacer desde facebook.com diagonal iPhone XO1 Ahí les dejo el link en la descripción